Aquellos que Él selecciona, alguien debió tomar esa palabra por favor Toda persona que Dios selecciona, Dios le tiene cosas maravillosas Ah por favor, ¿alguien está listo para tomar eso hoy? Dios nunca va a entregar algo grande en alguien que tiene una mente pequeña Ah, ¿alguien debió tomar eso por favor? Dios nunca hace algo extraordinario en alguien que no está listo a recibir algo poderoso Y por eso el libro de Job es necesario nosotros verlo desde la perspectiva de cambio Por favor, dígale a alguien cambio, dígaselo, dígaselo cambio, dígaselo de verdad, dígaselo Que en estos minutos hay algo que quiero entregarte, quiero entregarte algo poderoso Y es que el libro de Job proyecta y establece cambios Pero son cambios tan fuertes que si tú no estás a la disposición o a la mentalidad del cambio Que es puesto, tú nunca lo verás Porque la mayoría de veces solamente vemos el libro de Job como algo, algo de dolor Vemos el libro de Job como algo de establecimiento, de tortura Sin embargo, el revisar los últimos capítulos del libro de Job Y conocer los primeros capítulos Usted va a observar que Dios provoca cambio en gente que están listos para cambiar Alguien diga amén por favor, alguien diga amén Y esto consiste en dos cosas esenciales Yo quiero que tome esto por favor Porque hoy yo quiero hablarte sobre la bendición Por favor diga conmigo bendición Nunca encontrarás bendición al lado de alguien que no está listo para ser bendecido Por lo tanto, si un día va a buscar bendición Una de las cosas que tiene que saber puede ser donde sea En la iglesia, en la casa, en la calle Antes de buscar bendición siéntate al lado de alguien que esté listo para ser bendecido Si tú quieres ser bendecido en la adoración Siéntate al lado de alguien que adore Si tú quieres recibir algo, una bendición financiera Camina con alguien que está listo para ser bendecido financieramente Tú nunca podrás ser bendecido en una línea Caminando con gente que no está listo para ser bendecido en esa línea Job establece algo cambiante Y es que me bendice Porque el estudiar el libro de Job Como viví un tiempo serio Como caminé en medio de líderes, de pastores Como conozco lo que Dios hace cuando Dios levanta un hombre o una mujer Observé como el libro de Job Cambió la vida de una ciudad, de un pueblo Pero Dios no puede cambiar tu vida Si tú no estás dispuesto a cambiarla Dios no cambia lo que tú no estás listo a cambiar Dios no le da gozo a quien tiene su rostro en tristeza Dios no le entrega espíritu santo y fuego A quien no está listo a recibir espíritu santo y fuego Dios no le entrega vida a quien está viviendo en medio de muertos Por favor alguien tome esa palabra Dios no te puede dar lo que tú no estás listo para recibir Alguien dijo amén por favor Y ahí es donde tú observas la diferencia en el libro de Job Ahora el verso presenta unos conceptos que al manejarlo Tú dices y como es que Dios puede sacar a alguien de abajo Estando sepultado Dios no te saca de abajo Si tú no estás listo a salir de abajo Dios no te levanta si tú no quieres hacer un esfuerzo para ser levantado Dios, Dios, Dios por favor Esto que te voy a decir es comprometedor Dios nunca te va a entregar algo que tu vida no está listo para recibir Dios nunca te posiciona donde tú no estás listo para levantarte Dios nunca te envía cuando tú no estás listo a salir Dios nunca va a hacer algo que tú no estás listo para alcanzar Pero lo que me choca del libro de Job Lo que me bendice en el libro de Job Es que Job dice la bendición del que se iba a caer venía sobre mí La gente comenzaron a preguntarle Job Quiero que me diga cómo es que tú has sido tan bendecido Yo quiero que tú me expliques cómo es que tú saliste de esa situación Yo quiero que tú me digas cómo tú pudiste estar de pies en medio de la muerte Yo quiero que tú me expliques cómo tú has podido salir de esa crisis Estando en medio de la necesidad Hay una diferencia entre crisis y necesidad Hay gente que tiene necesidad pero hay gente que vive en crisis Por favor, dile a alguien en qué vive, en necesidad o en crisis Dígaselo, dígaselo, dígaselo Crisis o necesidad, dígalo, dígalo Crisis o necesidad Pastor, ¿cuál es la diferencia? La necesidad es cuando usted escasea en algo La crisis es cuando usted no puede disfrutar lo que tiene Alguien tome esta palabra Hay gente que no disfruta nada porque viven en crisis No disfrutan su casa, no disfrutan su matrimonio No disfrutan su ministerio, no disfrutan su familia Porque no viven en necesidad Viven en crisis Por favor, dile a alguien, crisis o necesidad Y yo soy edificado al ver Porque la gente comenzaron a preguntarle Job, yo quiero que tú me expliques Cómo es, cómo es que tú has sido tan bendecido Cómo es que tú has sido tan ayudado Por favor, yo quiero hablarle a alguien que tome esta palabra No vine a darle una palabra aunque sea a dos personas Yo vine a entregarle la palabra Porque yo sé que hay alguien que la bendición que estaba detenida Se va a activar hoy Yo sé que aquí hay alguien que bendiciones que estaban sepultadas Se van a levantar hoy No importa quién esté al lado tuyo O quién no esté al lado tuyo Yo hoy vengo a marcar proféticamente Alguien que Dios le ha dicho Yo lo voy a hacer contigo Y yo quiero que tú sepas Que la gente no son bendecidos por ser buenos Hay gente buena Pero están en crisis Y otros están En necesidad Yo descubrí que la gente no son bendecidos Por ser buenos Ay pastor Que es lo que me está diciendo Hay miles de gente buena Pasando situaciones difíciles Hay miles de gente buena Llevándoselo No lo voy a decir Hay miles de gente buena Que no saben qué hacer Simplemente porque se ha confundido Y la gente creen Los cristianos creen Que el ser bueno es suficiente El venir a la iglesia No es suficiente Ah por favor A quién le hablo A quién le hablo Yo quisiera saber Si le estoy hablando Tú puedes ser Tú puedes ser la mujer La mujer más buena El hombre más bueno Pero si tú no estás dispuesto A salir de esa necesidad Esa necesidad no va a salir de ti Pero yo vine a hablarle a alguien Que está diciendo Hoy yo renuncio Yo renuncio a esa necesidad Hoy yo renuncio Por favor Alguien adora a Dios Por favor aquí Alguien levante la mano Debo Dios lo va a hacer contigo Pero va a tener que entenderlo Y tú sabes Qué me edifica Es que la gente Comenzaron a preguntarle Job Yo quiero que tú me expliques Explícame por favor Cómo es que tú has sido Tan bendecido Qué es lo que ha pasado En tu vida Qué es lo que tú has hecho Y escúchame por favor Alguien que esté aquí Alguien que esté aquí Dice La palabra de Dios Dice Que Job comenzó A explicarle su vida Job le habló de su vida Y Job le dice Cuando Cuando hacía resplandecer Sobre mi cabeza Su lámpara La luz Caminaba conmigo En medio de la oscuridad Pablo Job le habla En el verso 3 Especificándole Que Dios Tiene cambio Por favor Saluda a dos personas Dile Dios Tiene cambio Saluda a dos personas Dile Dios Tiene cambio Salúdalo Salúdalo Por favor Pero Dios No cambia A quien no quiere cambiar Dios no levanta A quien no se quiere parar Dios no le entrega nada A quien no está listo A recibir nada Pastor Que es lo que me está diciendo La gente Fueron donde Job Y le dicen Job Yo quiero que tú me digas Como fuiste bendecido Yo quiero que tú me expliques Como fue que la bendición Llegó a tu casa Porque hay gente Que están viendo La gloria hoy Pero no han visto Tu prueba ayer Hay gente que no saben Que tú estás de pie Porque Dios Te tiene de pie Hay gente que no saben Que otros se hubieran muerto Pero Dios a ti Te tiene vivo Por favor Y agarra esa palabra Hay personas Hay gente Que tú no puedes Enseñarle nada Porque ellos no saben De donde Dios Te sacó Pero yo vine a hablar Hoy con una mujer Donde está esa mujer Poderosa Yo vine a hablar hoy Con un hombre Que Dios le dice Soy yo quien te levanto Soy yo que te pongo Soy yo quien te ubico Cuando tú entiendes Lo que Dios hizo Con Job Tú te sorprendes ¿Por qué? Porque todo el mundo Pensó que Job Se iba a quedar igual Todo el mundo Pensó que Job No se iba a levantar Hay gente Que están pensando Que tú te vas a quedar En el mismo lugar Pero a ti te digo Mujer Dios te va a levantar Yo voy a hablarle a alguien Yo voy a hablarle a alguien Dios te va a establecer Y Dios no te va a establecer Porque eres bueno Sino porque la palabra De él te persigue Y ahí es donde tú dices Cómo es que este hombre Fue bendecido Cómo es que esta mujer Fue bendecida Ahí es donde tú dices Cómo es que esta muchacha Fue bendecido Cómo este muchacho Fue bendecido Hay un contexto Hay un término Que es utilizado allí Es la palabra Traspasar Por favor Diga conmigo Traspasar Es la palabra Transferir Y cuando estoy hablando De transferir Estoy hablando Estoy especificando De que hay cosas Que tú nunca La va a alcanzar Si no te la transfiere Alguien que la tiene Oh my God Nunca la va a tener Tendrá que aprender Que tiene que entrar En la atmósfera De transferir Cuando Dios dice Que te va a transferir Dios te transfiere Cuando Dios dice Que te va a bendecir Dios te bendice Cuando Dios dice Que te va a levantar Dios te levanta Cuando Dios dice Que va a ubicar Sobre ti su mano Dios lo hace Pero tú tienes Que aprender Tú tienes que aprender Tienes que aprender Que si Dios Te va a transferir Va a tener que caminar En el nivel De lo que Él quiere transferir Pero la gente Seguían preguntando Job Pero explícame Como fuiste Como fuiste bendecido Y Job le dice Los jóvenes Me honraban Los jóvenes Me respetaban En los versos Siguientes En el verso 4 Dice Cuando fui de día Día de mi juventud Cuando el favor Recibir Y aceptar Tú nunca Vas a recibir De Dios Lo que tú No te preparas Para recibir Dios no bendice Al que quiere Ah por favor Alguien debe agarrar La palabra Dios no bendice Al que quiere ¿Cuánto quieren bendición? Levante la mano Levante la mano Le voy a decir algo Dios no te va a bendecir Por el que quiera La Biblia dice Que el que busca Dios no te va a bendecir Por el que quiera Dios te va a bendecir Por el que busque Hay gente que quieren Pero hay gente que buscan Hay gente que vienen A la iglesia Con el propósito De recibir una bendición Pero hay alguien Que viene a la iglesia Provocando su bendición De cual tú eres De lo que provoca O de lo que quiere Y ahí es donde Yo comprendí El caso de Job A mí me bendijo El caso de Job Porque el caso de Job Me reventó A mí por dentro Yo sé lo que es Pasar crisis Yo sé lo que es Pasar hambre Yo sé lo que es Estar sentado Yo sé lo que es Estar esperando Que Dios mueva Que Dios mueva A un sirineo Que Dios mueva a alguien Yo sé lo que es Esperar una llamada Yo sé lo que es Agarrar un repollo Sancochar un repollo Sancochar y comerse El repollo Porque no hay nada Pero tú tienes que aprender Que tú no puedes Detenerte En Ojalá esta palabra A nadie le duela Tú no puedes Detenerte con gente Que no aprenden A valorar Lo que Dios te entrega Tú tienes que caminar Con alguien Que valore lo que tú eres Con alguien Que reconozca Lo que Dios te dio Tú sabes que yo aprendí Yo aprendí Cuatro cosas Que Job enseña allí Y te la quiero enseñar La gente le pregunta Job ¿Cómo fue que fuiste bendecido? Y Job le dice Cuando yo era joven Cuando yo era muchacho Yo caminaba Y la bendición de Dios Entraba a mi casa Yo voy a declarar Sobre alguien Que la bendición de Dios Te va a visitar Esta noche La bendición de Dios Se va a meter en tu casa Por favor Yo quiero entregarle Esa palabra a alguien La bendición de Dios Se mete a tu casa Mujer de Dios Escúchame Ponte Corre Levanta la mano Levanta la mano Ponte de pies Corre Corre Dios nunca va a bendecir A alguien que no está liso Para algo fuerte Corre Corre La que está ahí atrás Ven corriendo Ven corriendo Ven corriendo Quédate ahí mujer Quédate ahí Corre Corre Dios no te va a bendecir Porque tú quieras Quédate ahí Dios bendice A la gente que busca Levanta tu mano Así te dice Dios Por cuanto creíste Y esté esperando Respuesta del Señor Escucha palabra Del eterno hoy Por cuanto pediste Le dijiste Señor Yo quiero que me saque De esta No No tante eso En el 2014 El diablo Trató Trató Hizo lo posible Por matarte Una infección En el bajo vientre 2014 2015 Tuviste una dificultad De descenso Y Dios comenzó A obrar contigo 2016 El diablo Trató de romperte Y estaba asustada El seno derecho Te salieron Una pelotita Y pensaste Que era una enfermedad Terminal Y fuiste al doctor Dios te dice Yo tengo pendiente Todo Por cuanto Dios Ha estado contigo En el 2017 Le dijiste Señor Yo quiero que haga algo Con mi familia Porque el diablo Trató de destruir Tu familia Hay gente Que no sabe Que tú estás de pie Porque Dios Te tiene de pie Hay gente Que no sabe Que tú estás viva Porque Dios Te tiene viva Hay gente Que no saben De donde Dios Te sacó Y como profeta Te digo 2018 Año de victoria Sobre tu vida Alguien está listo Para adorar a Dios hoy Año de victoria La gloria de Dios Te va a tocar Mujer Prepar Recibe sanidad Recibe salud Hoy Hay alguien Que Dios Le está diciendo La bendición Mía Se va a meter En tu casa Al que está Al lado tuyo Salúdalo Dile Se va a meter La bendición En tu casa Yo descubrí La primera cosa Que yo descubrí Es nunca Entregarle O activarle Bendición A quien no busca Yo no le entrego Bendición A quien no busca Alguien que yo Lo veo Que está de tolongado De tolongado Yo ni oro Por esa gente Yo oro por alguien Que está Dice Exclamar Buscar Tocar Pedir De manera Que Dios A quien le da Es al que llama Al que toca Al que clama Al que busca Alguien que esté diciendo Padre Bendíceme Ayúdame Alguien que está Al lado tuyo Dice Oh Lebo Shatara Mujer de Dios Levanta la mano Eres una intercesora Eres una guerrera fuerte Me permite decirlo Lo que el Espíritu Santo Me está hablando Ahora mismo No obstante Hoy Hoy Wow Wow Hace dos meses Le dijiste al Señor Dos meses Era las cinco Y veintidós De la madrugada Te levantaste Tiene una silla Una silla antigua Que te sienta Y ahí es que clama Y hay un rincón De la casa Que te va atrás Dios mío Y en ese rincón Es que te pone De espalda Verdad Y ahí de espalda Te pone Y clama al Padre Y hay una Hay una persiana Que está en la parte derecha En esa persiana Tú sacas la mano Y la mueves Y Dios te dice Yo te veo Cada vez que me mueve la mano Yo te veo Cada vez que va a ese rincón Y como profeta de Dios Declaro sobre ti Mujer Porque la persecución Tuya Comenzó en el 2006 2006 El diablo Te quiso matar Desde el 2006 Está cargando La familia Desde el 2006 Pero hoy Como hombre de Dios Te digo Cancelo Todo daldo Diabólico Que estén enviados Todo daldo De enfermedad Agarra a esa mujer Todo daldo De crisis Todo daldo Queda cancelado Alguien adore a Dios Levanta tu mano Y adora a Dios Por favor este día Hay alguien Que está listo Para adorar al rey De reyes Dios lo va a hacer contigo Dios te va a levantar Mujer Dios lo va a hacer Fuego del espíritu Fuego Alguien adore a Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Por favor Levanta tu mano Si hay alguien Si hay alguien Que no adora a Dios Al lado tuyo Quítate de ahí Busca a alguien Que quiere adorar a Dios Alguien que Dios mío Siento que el poder De Dios Está aquí Tú pensaste Que Dios Te había olvidado ¿Verdad? Pensaste Que Dios No te tenía pendiente Pensaste Que Dios No te iba a hablar Y te digo Puedo decir públicamente Lo que le dijiste a Dios Lo puedo decir Tú le dijiste a Dios Hace dos días Exactamente Le dijiste a Dios Hace dos días Hasta cuándo Esa fue la palabra Que le dijiste Hasta cuándo Y Dios te respondió Te hablaré Tú sabías Que Dios Te iba a hablar hoy ¿Verdad? Tú sabías Que Dios Te iba a hablar Porque Dios Te dijo Te hablaré Así te dice Jehová Que era cortado Todo dardo Contra ti Queda restaurada Tu casa En el nombre De Jesús Fuego De vosotros Alguien adore A Dios Por favor Aquí O aplaude Al Rey Aplaude De verdad Aplaude 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 De verdad Aplaude De verdad Tú sabes Que yo descubrí Esto fue Lo que yo descubrí Como pastor Lo que yo descubrí Como pastor Es esto Es que No vale la pena Darle una palabra A alguien Que no está Celebrando la palabra Me voy para este lado Por favor Yo aprendí Que hay gente Que tú no le puedes Dar la palabra Porque es perder El tiempo Yo le entrego La palabra A la gente Que están prendidos Gente que están diciendo Yo estoy esperando Lo mío Yo estoy esperando Que Dios me entregue Yo vine a buscar Lo mío Pero gente Que están moribundas Mira Mira mujer Prepárate Mira Esa mujer Que está ahí Vestida Veo la paloma De Dios Que está arriba De ella El Espíritu Santo Se va La gloria De Dios Viene sobre ti Porque tú eres Una como Job Que ha pasado De todo Pero Dios dice La bendición Te va a perseguir Hay gente Que la bendición Lo va a perseguir Aquí Yo estoy viendo Como la bendición La toca Ponte al lado De ella Te voy a decir algo Se va a meter Una gloria En esta iglesia Muy fuerte Se va a meter Una gloria Muy fuerte Se va a meter Una gloria Muy fuerte Puedo ver Puedo percibirlo Se va a meter Una gloria Agarré Esa mujer Agárrala Agárrala Se metió La gloria De Dios Se va a meter Una gloria Muy fuerte Aquí Hay alguien Que Dios Lo va a sacudir Allá atrás Hay alguien Que Dios Le está tocando Allá atrás Hay alguien Que Dios Le está tocando Hay alguien Que Dios Le está tocando Diablo, suelta la familia Suelta la casa Suelta la tierra Hay alguien que Dios lo está moviendo Siento que el Espíritu Santo Se está moviendo sobre alguien Hay alguien que Dios le está sacudiendo Dios te sacude Profeta de Dios Fuego La segunda cosa que aprendí Es que Dios nunca Por favor Ponte al lado de alguien que está buscando a Dios Ponte al lado de alguien Dios nunca Levanta a una mujer o un hombre grande Que no está dispuesto A dejar su posición antigua Dejenla ahí Dejen esa mujer ahí Que Dios no ha terminado con ella Dios no ha terminado con esa mujer Es gloria que viene sobre ella Es gloria Es gloria que viene sobre ella Es gloria La noche entera va a pasar Prendida en fuego Oh Dios mío Cuando llegue a la casa Va a encontrar Que la casa va a estar Prendida en fuego también Oh gloria a Dios Gloria a Dios La segunda cosa que me di cuenta Es que Oye 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 Tienes que dejar tu posición antigua Pastor cual es la posición antigua Gente que no No entiende Que Dios lo quiere bendecir Pero ellos quieren seguir igual Y hasta que tu no rompa Ese legado Tu no puedes ser bendecido Pastor pero que yo soy bueno Que ser bueno no es suficiente Yo soy una mujer buena Ser buena no es suficiente Soy un hombre bueno No es suficiente Tiene horas que buscar Job Job se dio cuenta Por eso es que el texto dice Cuando yo era joven Cuando yo era joven Cuando yo era joven Dios visitaba mi tienda El problema es Que Dios no puede visitarte Si tu no quieres que el te visite Ojalá alguien agarre esa palabra Voy a hablar aunque sea dos personas De este lado Es que hay gente Que quieren que Dios lo visite Pero siguen igual No, 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 no Dios no va a ir a visitarte Y que la gente no sepan Que Dios te visitó Si tu sigues igual Dios no te visitó Porque donde Dios visita Algo sucede Algo pasa Hay un movimiento Alguien digame por favor Alguien diga algo No es verdad Que Dios se metió en tu casa Si tu sigues igual La tercera cosa Que tienes que aprender Es que Job dice Por favor Este verso es extraordinario Job dice Cuando aún estaba conmigo El omnipotente Y mis hijos alrededor Porque hay un momento Cuando tu piensas Que Dios te soltó Porque hay pruebas Donde uno dice Bueno me soltó Jehová Me soltó Jehová Pero Dios no suelta Al que lo busca Dios no suelta Al que lo busca No importa Lo que suceda contigo Dios no te suelta Si tu estás buscando a Dios Es decir Si tu estás en constante contacto Puede levantarse La prueba que se levante Pero Dios no te suelta Puede levantarse El problema que se levante Pero Dios no te suelta Puede levantarse El diablo La persecución Tus enemigos Pero Dios no te suelta El problema es Que tu quieres que Dios Dios entre a la casa Pero tu quieres seguir siendo El mismo hombre Tu quieres que Dios Entre a la casa Pero quieres seguir siendo La misma mujer Yo no he venido hoy A acusarte De tu pecado O de tu falla O de tus errores No, 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 no Eso no me interesa El Dios mío puede limpiar eso En un segundo El Dios mío puede hacer Una restauración De una vez Lo que yo quiero que tu sepas Es que donde Dios se mete El hombre no sigue siendo El mismo hombre Donde Dios se mete La mujer no sigue siendo La misma mujer Escúchame Escucha palabra de Dios Por cuanto ha sido fiel Por cuanto ha pedido Y por cuanto ha esperado Con paciencia Yo me voy a meter En tu casa Dice Dios Yo me meto en tu casa Eso fue lo que estaba pidiendo Te escuché Te escuché Dios se mete en tu casa Hoy Y va a restaurarlo todo Escúchame Y no solamente Va a restaurar todo Sino que se va a parar El sufrir Tiene un sufrimiento constante Ada ponte al lado De esta mujer Porque esta mujer Es una intercesora poderosa Pero el diablo Tiene meses Dándole golpes Maltratándola Se terminó el maltrato Se terminó la persecución Porque hay gente Que no saben Que solamente Dios Te ha sostenido Mujer De lo que tengo Te doy Fuego de Dios Alguien adore a Dios Por favor aquí Alguien está listo Para adorar al Rey De Reyes Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Y adora a Dios Levanta tu mano Yo siento Que aquí hay jóvenes Que están llenos De la gloria de Dios Aquí hay mujeres Que están llenos De la gloria de Dios ¿Dónde están los que dicen? Señor bendíceme Lléname Lléname No te pongas al lado De alguien Que te vaya a pagar Ponte al lado De alguien Que esté más prendido Que tú Ponte al lado De alguien Que diga Yo voy a activar Lo que Dios Tiene para mí Yo voy a recibir Lo que Dios dijo Que me va a entregar Mira, 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 mira Yo no me siento Al lado de un apagado Ni relajo No, 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 no El Dios mío Está vivo El Dios mío El Dios mío Es fuego El Dios mío Es bendición Y hay alguien Que Dios le va a hablar Hoy Dios te dice Vuelve Vuelve a ser La muchacha Que buscaba Vuelve a ser El hombre Que buscaba Esta iglesia Va a tener que entender Que a Dios Hay que buscarlo En la mañana Va a tener que entender Que a Dios Hay que buscarlo En la tarde Va a tener que entender Todo espíritu de adulterio Los reprende En el nombre de Jesús Y establezco limpieza En esta casa Establezco gloria En esta casa Leucha Rompo Todo demonio Todo demonio De persecución El fuego De Dios se mete Fuego Fuego Recibe fuego 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 Hay alguien Que está listo Para ser tocado Recibe fuego Mujer Fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo Y fuego Hay alguien Que Dios los toca Hay alguien Fuego Mujer de Dios Comenzó Llegó tu día Llegó tu temporada Hay alguien Que tiene que entender Que Dios lo bendice Oh Dios mío Hay alguien A ver A Dios ¿Sabe dónde está El secreto? Hay gente Que ya están Prendidos ya Hay algunos Que perdieron todo Pero te voy a decir algo ¿Sabe dónde estaba El secreto? Job Le dio valor Cuando Dios Lo visitaba Pero hay gente Que no le dan valor A la visitación De Dios Tú sabes Lo que yo hice Hija La gloria Que tú tenías Hace un año Volverá de nuevo La unción Que estaba sobre ti Hace un año Volverá de nuevo Dice Dios Te conozco Amas La presencia De Dios Era una joven Diferente Tiene Tiene pasión Por el Espíritu Santo Tiene pasión Por la gracia Y te voy a decir algo No peca Es porque no quiere pecar Porque exactamente Ayer Querían llevarte Y tú le dices Yo no le fallaré A mi Dios Tú crees Que Dios Que Dios No te vio Y como profeta Ahora mismo Dios me habló Ayer Ella no pecó Porque ella me ama Porque ella quiere estar conmigo Porque ella ama Mi gracia Y hoy como profeta De Dios Establezco Declaro que lo nuevo De Dios Viene sobre ti Te va a levantar Como una joven Extraordinaria Poderosa Aquellos que no te reconocieron No importa Que no te reconozcan Ellos sabrán Que fue Dios Que te marcó Alguien adore a Dios Por favor aquí Alguien está listo Para adorar a Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Y adora al Rey De Reyes Levanta tu mano Y adora al Rey De Reyes Tú sabes que yo comencé a hacer Yo comencé No, no, no Lo digo Yo no sé si decir esto es duro Pero lo voy a decir Tú sabes que yo comencé a hacer La gente que no buscan a Dios No caminan conmigo Toda la gente que están cerca de mí Son gente que buscan a Dios A mí no me importa El pecado que hayan hecho Pero tienen que meterse A buscar a Dios Pero si tú estás caminando Con chismosos Con habladores Con No, no, no Tú tienes que caminar Con gente Que huelan a Dios Gente que huelan A la gloria de Dios Gente ¡Oh! Dios mío Tú tienes que estar Mira, mira, mira La gloria de Dios Agarré a esa mujer Yo te estoy diciendo Aquí hay gente Que está Que huelen a Dios Pero hay algunos Te voy a decir algo Esta iglesia Va a entrar en un nuevo tiempo Después de esta campaña No, no, no Yo voy a hablarle A dos personas Que lo crean Va a entrar en un nuevo tiempo ¿Tú sabes por qué? Porque aquella gente Que son piedra de tropiezo De esta casa La gente que son Piedra de tropiezo Que no aman la presencia de Dios Que no buscan a Dios O Dios Se lo lleva O hace algo Pero esta iglesia Va a entrar en un rompimiento En un crecimiento En una multiplicación Vine a cancelar Todo espíritu antagónico Y a declarar Que la gloria de Dios Al que está a tu lado Sacúdelo Dile Se metió Dios de la gloria Dios mío Le agarró la gloria de Dios Esa mujer Le agarró la gloria de Dios Hay alguien que está listo La cuarta cosa Que quiero que sepa Es que Job Job estaba atento Job estaba atento Dispuesto Yo no sé Quien está dispuesto Para recibir la gloria De Dios Aquí Quien, quien, quien Por favor Me voy de este lado Quien está dispuesto Quien, quien, quien No importa Que tu vengas Al templo Si no está Dispuesto Va a seguir siendo La misma persona Vacía Tu no puedes Seguir siendo El mismo joven Vacío Que cuando usted Cante No se mueva Ni una mosca No hay gente Hay gente Que no se mueve Ni los mosquitos Porque es que Están vacíos Tú no puedes dar nada Si tú no tienes nada Yo agarré Mi grupo de adoración Si usted quiere Síganme Búsqueme por Facebook Mi grupo de adoración Les voy a decir algo Ustedes no van a encantar Hasta que no te lleno De la gloria de Dios Gente que no Están cantando Para los que están cantando No, no Yo no quiero cantantes Yo quiero adoradores Gente que cuando canten Unan el cielo Por la tierra Por favor Yo vine a hablar Aunque sea dos hoy Gente que cuando estén Haciendo algo En el cielo Diga Alguien me está llamando En la romana Alguien está diciendo Que vaya Yo te voy a decir algo Se va a levantar Una generación En esta casa Jo Yo quiero que me explique Jo Jo me explica Yo quiero que me diga Jo ¿Cómo fuiste bendecido? Y este fue el señor El rey Y yo no Yo no sé cuál es tu enfermedad Pero para que mi Dios Te va a sanar Nadie dijo amén Por favor Nadie dijo amén Hoy es el día De tu milagro Jo ¿Cómo fuiste bendecido? Jo me dijo La bendición Que se iba a perder Venía sobre mí Paso Explícame eso Normalmente Las personas Iban a la casa Del profeta A la casa Del sacerdote Porque yo sabía Que si el sacerdote Bendecía Su tierra La tierra Iba a ser bendita Se levantaban Bien de mañana A seis de la mañana Y hacían Un culto De adoración Y todos los que estaban ahí Iban a buscar La bendición Pero hay una diferencia Entre asistir Y participar Hay gente Hay gente Que asisten Y hay otros Que participan Hay gente Que asistieron Al servicio Pero hay gente Que están participando Del servicio Por favor Por favor Los que participan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Segundo Segundo Los que participan Celebran Antes de ver el resultado Tú sabes Tú sabes algo Yo me pongo alegre Cuando veo que una mujer O un hombre Recibe una palabra Y antes de ver todo Comienza a celebrarlo Porque esa es la diferencia Del que participa Y del que asiste Yo estoy viendo Que aquí se van a levantar Jóvenes están fugidos Y lo que voy a decir Por favor No se pongan guapo Nadie conmigo Pero lo voy a decir Y si se pongan guapo Tranquilo Mi esposa está en Santiago Y yo me voy para allá Y ella me recibe Ella me quiere como quiere Pero lo voy a decir En esta casa Si los adultos Que están aquí No se ejeran En la gloria de Dios Dios ha levantado Una generación de jóvenes Emprendido En el fuego del Espíritu Santo Dios va a levantar Una generación de jóvenes Tan poderosos Yo te voy a decir algo Veo reemplazos Veo cambios Porque Dios va a romper Ciertos linderos Ciertos linderos Que el diablo tiene Para que la gloria de Dios No se quita ¡Prepárate! Que Dios lo va a hacer! ¿Quién está aquí hoy? Pastor, yo lo que usted me está diciendo Lo que te estoy diciendo es Que hay gente que asiste Pero hay gente Que participa Mira, te voy a decir algo Hay gente en la iglesia Que nunca han visto un milagro ¿Tú sabes por qué? Porque ellos tienen 30 años asistiendo a la iglesia 25 años asistiendo a la iglesia